Música Hola muy buenas, soy Naida, bienvenidos un día más a mi canal, a mi pequeño mundo Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ahora vamos a vender este cuadro, he estado trabajando fuera de cámara Y ha hecho un libro, que lo va a autopublicar ahora mismo A ver, y se llama La búsqueda del zapatito azul, infantil, autora, Venus Silva Con algo no tenemos que ganar Vamos a ver, el mercadillo ya está aquí Ya, pero no me interesa el mercadillo A ver Venga, vale Enhorabuena, Venus ha autopublicado un libro No ganarás tanta pasta como vendiendo los derechos a una editorial Pero recibirá una pequeña cantidad diaria en conceptos de derechos de autor Vale, no pasa nada Bueno, espérate En el capítulo anterior Si... no sé si es... aquí no Quiero ir aquí Mientras sube Venus Bueno Vamos a ver En el capítulo anterior, como estaba comentando Nos salió... no sé si lo borré Vamos a ver Pero nos salió... que ya... hay, na... hay, na... no... aurora Ay, no me sale Así, mira la Ya casi es el cumpleaños de Aurora Así que vamos a hacerla mayor vamos a ver no tengo los infantes eso lo tengo que decir pero eso no significa que no podamos tenerlo en algún momento y no podamos meter a los infantes así que vamos a ver como crece hola, ha crecido calva ¿qué hacemos? pues mira, vas a ser lumbrera infantil y vas a ser venga, alegre va ay, por dios vámonos al cast directamente ¿me ha salido calva? que no, que no vamos a ver vamos a planificar bueno, ya estamos aquí anda anda que aurora, de verdad me ha salido uy, pues sí que se parece al padre a ella no se parece tanto eh, vale ahora te ha crecido el pelo así y como así muy bien ¿sabes? te voy a dejar así y a ver ¿qué te pongo? unos pintitos bueno, a ver espera tu momento algo prediseñado a ver ¿qué hay por ahí? a ver probarse oye, pues no están mal venga, vamos a dejarle este a ver y este buah, no me gustas eh, tú vas a ser tupetica vale, así de deporte no ese no y así y este y este pa' dormir te pongo este no este no este queda descartado así así sí que te pongo pero te voy a quitar las gafas las gafas por ahora no a ver uy no me gusta a ver a ver cómo te pongo venga te voy a poner así y aquí venga te voy a poner este y venga sí te voy a dejar las gafitas las gafas sí ya ahora mismo estoy con vosotros que vamos ya al juego bueno ya estamos aquí ¿dónde estás? y este tío como ya canguro vamos a alegrarle el día vamos tenemos que quedarnos otra vez embarazada porque ya ha pasado un tiempo ya nuestra nena ya se ha hecho mayor ya se ha hecho mayor nuestra nena pues vamos a ligarnoslo mira por ahí va Gavino que no vamos a tener nada más contigo oye de verdad eh viene a por nosotras se pasa por nuestra casa para que lo veamos vamos a hablar de sueños necesito me dé compras terapéuticas no ahora mismo no que estoy ligándome al maromo este que ha sido mi canguro de mi niña vamos a presumir de familia tenemos un niño mía está vacilón vamos a ver qué podemos hacer vamos a conocerla un poquito mejor estamos diciendo no queremos compromiso y vamos a tener una conversación profunda y ya así sin solitario sin que se lo espere vamos a elogiarle el aspecto vamos a usar una fase de ligoteo vamos a pedirle también así sin como que no quiere la cosa vamos a preguntarle por soltería mía mía se está se está acalorando vamos a intentar intercambiar números de teléfono que lo sabemos nosotros vamos a hacerle una pregunta subida de tono vale está soltero ay mírala vamos a besarle las manos y venga es que está coqueto vamos a ligarle ya ahora ya la saco míralo ya lo tenemos ya está ya lo tenemos en el bote vamos a ligarle otra vez vamos a ofrecerle rosa ha terminado los deberes pues mirad sí que los ha hecho vamos a intentar seducir ¿dónde estás tú? ah vale tú los has hecho aquí tengo que remodelarlo otra vez recordar que estamos haciendo la casa no no está terminada vamos a darle el primer beso aquí ya pero chicos nos ha gustado tanto has estado un montón de tiempo con mi hija la has cuidado muy bien y a ver darle el primer beso vamos a cogerle de la mano no no ahora chica Venus que nos lo estamos ligando que tenemos que otra vez otro bebé vamos a besarle por el cuello y ya ahora sí a saco ir a por un bebé en el armario mire vamos a aprovechar que nuestra hija está ahí ¿eh? ¿sí o no? ¿sí? ¡sí! ¡hala! pues venga vamos venga ahí vamos eso es venga sube sube que después después te vamos a despedir que ni te lo esperas ¿a que no? hombre porque ya no nos interesas ¡hala! y se lo tenía callado el tío también ¿nada? ¿no pasa nada? ¡hala! ahí ahí estáis vosotros venga venga darle fuerte a la puerta venga oye pues salen corazoncitos ¿eh? por lo menos se lo están pasando bien le molo fijo es que está a ver a ver muy coqueta amar en lugares extraños ajá ¿un nuevo bebé? pero si no hemos hecho ni la prueba mirala que de verdad que rompe rompen el armario bajo las sábanas bueno le ha gustado le ha gustado todo la verdad y ahora vamos a hacer una propina como si te pagáramos por tus servicios bueno vamos a ver vamos a ver porque perdona la molestia para vosotros he tenido que cortar ir a por un beber bueno vamos primeramente al baño hacerse el test de embarazo a ver si está embarazada o si no y vamos a ver que dice el muchacho este venga ¿estás embarazada? ¿estás o no estás? vamos a ver hay que comer por dos si que está embarazada vale no vamos a hacer ay no 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 vayas por dios no charles no se lo digas ay bueno no pasa nada vamos a darle la propina porque lo vamos a despedir mira bueno sí y vamos a despedir gracias y nos despedimos de espaldas eh para que veas sean 104 vale muy bien ya lo hemos hecho ya estamos embarazadas ya tenemos a la siguiente la siguiente etapa uy esto hay que pintarlo bien mira mira una cosa no saber qué es que no lo sabe nadie ¿dónde estás? tú estás aquí ¿y tú? tú estás perfecta vale tú estás nadando ¿has hecho los deberes? creo que sí sí bueno pues creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí porque ya estamos otra des embarazadas ya nuestra nena ha crecido suscribiros si no lo estáis va a recibir más vídeos sobre esta serie sobre las otras del canal también me podéis seguir en mis redes sociales el twitter está abajo en la cajita de información y yo me despido de todos vosotros con un chao chao chau 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 chau